Buenos días Aunque no lo parezca porque me acabo de levantar hace, bueno, tiempo de ducharme y vestirme Estoy súper contenta porque nos vamos para Madrid Son las 3 y 51, 4 menos ya de la mañana Y bueno, también he desayunado, me estoy acabando de preparar la maleta Y en breve voy a llamar a mi madre también porque ella, bueno, ya tiene todo preparado Así que nada, se va a levantarse, ducharse, vestirse e irnos Yo ayer llegué de trabajar casi a las 11 de la noche Y no me apetecía empezar a hacerme la maleta y todo, la verdad Aparte mi sobrina quería dormir conmigo y me ha tocado dormir en el sofá ¿Por qué sí? Porque quería con tía Iz Y claro, en mi cama lo tenía todo lleno de cosas porque me estaba preparando la maleta Y dije, bueno, pues nada, nos quedamos en el zafa Así que nada, si queréis ver todo lo que nos depara el día de hoy Que creo que puede ser, iba a ser un día muy guay Como siempre digo, quedaros a ver el vídeo ¡Empezamos! Pues bueno, lo que os decía Me voy ahora así a hacerme la rutina facial que la tengo muy abandonada Me voy a planchar un poco más el pelo Porque me he levantado y claro, tiene un poquito de mala forma Nada, me paso la plancha dos minutos Y ya acabaré de cerrar la maleta Y nada, os voy enseñando como siempre Bueno, que no os he grabado nada más Ya estamos en Camp de Tarragona Lo que pasa que son las cinco y media Y hasta las seis y veinticinco nos ha salido Pero bueno, más vale llegar con tiempo Y que salir justas y luego pasar y no llegar a tiempo Y... ¿Qué os iba a decir? Eso, a ver, nuestro planning, que lo hice el otro día, ¿vale? Es... Llegamos a las nueve y diez a Madrid Ir directamente al hotel a dejar solo las maletas Porque normalmente la habitación de la hora de las tres de la tarde Y luego ya irnos corriendo para el Parque del Retiro A la Feria del Libro Porque Paz Padilla hoy estará firmando de once de la mañana a una, creo Pero ella es con ticket Solo dan ciento cincuenta tickets o ciento cuarenta tickets Y luego estará Eva y Santa firmando de una a dos Que... espero poder verla, claro Así que nada, ese es el planning que tenemos ahora por la mañana Y luego ya os irá avanzando más Así que nada, vamos a hacer aquí una miguilla de tiempo ¡Oh! Ya estamos dentro Queda menos para coger el ave Bueno, ya estamos en el hotel Acabamos de llegar Estamos en el hotel Eurostars Hotels De... ¿Plaza Mayor? Sí, creo que sí Sí, creo que sí Y os voy a hacer un room tour que tanto os gustan Entramos por la puerta Y nada más entrar En mi derecha está el baño Con una bañera El váter La pica Un secador Un espejo Otro espejo Y bueno, aquí de detallitos Lo que pasa es que ya Lo he tocado porque me lavo las manos Pues un poco de champú A ver si enfoca Champú El... Esto es loción corporal me parece que he leído Sí Bueno, luego el gel que lo acabo de estrenar Y bueno Dos tonterías más Dos vasos Y ya estaría al baño Es amplio, ¿eh? Vale, luego seguimos por aquí Aquí tenemos un pedazo de espejo Que os enseño mi outfit Que creo que no lo he hecho ¿Qué os parece? Bueno, salimos del baño El espejo Y ya luego tenemos La cama Súper amplia Aquí un pedazo de armario Con... Ah, mira, hay nevera ¿Has traído tu leche, mamá? ¡Hola! Bueno, imagino que esto se paga, ¿no? Un Kit Kat Una bolsa de patatos Estrella Galicia Pepsi Agua Bueno, pues eso Cerramos Y luego, bueno, por aquí otro armario Ay, no puedo O sea, abre este armario No puedo Igual no es un armario esto ya Bueno, no lo sé Ya lo descubriremos Y caja fuerte Las lamparitas Publicidad Y una mesa con su televisor Que bueno, por aquí ya tenemos todo desordenado Luego también teníamos de bienvenida a esta agua Y esto, que no sabemos qué es Ahora lo abriremos Parecen bombones, ¿no? No sé A ver, miraremos Y vamos a descubrir las vistas Oh, no En el patio interior Pedazo de vistas Pues no Ah, aquí hay esto también Ah, vale, el mando desinfectado Pues ya está, chicos Es bastante amplio Y está muy bien Ahora vamos a descubrir qué es esto Que yo creo que son bombones Puede ser Sí De chocolate negro Mira Cagallunets Bueno, pues nos vamos a ir para Mi madre, que se ha mojado A veces se me está secando Vamos a ir Espero que me escuchéis ¡Uy, qué blanca! ¡Qué miedo! Vale, ahora Vamos a ir para la feria del libro Porque son las 10 menos 10 Creo que lo abren a y media A las 11 de Paz Padilla Estará firmando libros Y para que te lo firme Tienes que Coger un ticket Y aunque no me lo puedo firmar hoy Bueno, mañana como lo veo en el teatro Supongo que a la salida Nos lo podrá firmar Y aquí tengo el libro Así que nada Nos vamos para allí Y luego de 1 a 2 Estará Eva Que también compraré el libro Que estará firmando Así que nada Nos vamos Ya hemos llegado Vamos a ver si Hay tickets disponibles Para que nos firme el libro ¡Hola, Paz! ¡Hola! ¡Pera, espera, espera! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué emoción! ¿Emoción de qué, Paz? ¡Emoción de qué, Paz! ¡Suscríbete! ¡Emoción de qué, Paz! ¡Emoción de qué, Paz! ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ángel pareja. Ángel pareja. Ángel pareja. Bueno, ya no estamos en la feria del libro, hemos visto Paz Padilla, hemos triunfado porque hemos llegado y había una cola enorme pero resulta que era otra más chiquitilla y nada, hemos conseguido el ticket súper fácil. Nos ha firmado y luego a la una hemos ido a ver a Eva y Santa, que también me ha firmado los dos libros, luego os los enseño y nada, hemos venido a comer al VIP. Bueno, habréis visto que he grabado con Paz Padilla y con Eva no he grabado, tengo fotos, pero bueno, si me seguís por mis redes ya lo habréis visto. Y he conseguido darles a las dos mis pulseras solidarias, así que nada, ya tienen ellas mis pulseras y ahora a comer que ya hay hambre. Son las dos menos diez, así que nada. Son las dos menos diez, así que nada. Son las dos menos diez, así que nada. Bueno, estamos en el hotel de nuevo, hablo flojito que mi madre está echando una mini suyesta, por si acaso. Y me acabo de pasar el clip que tenía con Paz Padilla al móvil y estoy haciendo unas capturas de pantalla porque como ya os he dicho en el VIP, no sé si me escuchabais bien, le he dado mis pulseras solidarias, le he explicado el motivo. Y nada, enseguida me ha dicho que se la ponga, se la he puesto, así que nada, cogeré pantallazo y lo subiré a mis redes sociales. Y luego también con Eva y Santa le he dado la pulsera y me ha dicho que también se la ponga, pero justo en la foto no sale. Pero bueno, a unas malas yo le pido que me pase aún así por privado para poder subirla. Y nada, mañana vuelvo a la feria del libro, esta vez a ver a Virginia Cantó, la hermana de Fátima Cantó, que es instagramer, youtuber y muchas cosas más. Y la sigo de hace años y también me hace mucha impresión conocerla. Y le llevaré también mi pulsera solidaria porque bueno, al fin y al cabo, a cuanta más gente llegue mejor porque es por una buena causa. Así que nada, la verdad es que estoy muy feliz del día de hoy. Mañana será más y mejor porque voy al teatro y tengo muchas ganas ya. Y bueno, que el día ahora aquí no acaba, que son las 4 de la tarde. Lo que pasa que un mini descanso nos iba mal tampoco. Y luego iremos a Primark, aprovecharemos para descambiar unas cositas y la tarde será así más relajada, nada. Vuelta por Gran Vía para ver el ambiente y para aquí porque hoy hemos madrugado muchísimo. Y si esta no estamos haciendo, sí que es verdad que se ha costado ahora un poco, pero estamos cansadas igualmente. Y nada, que ya ha pasado un día casi. Que rápido pasa cuando estás bien. Y ya estoy viendo yo que... Uy, que se me engancha. Que esta luz me encanta. O sea, que maravilla de luz. Me veo hasta guapa. No, ya si no te flipes, pero... Muy bien, ni tan mal, ¿no? Ojalá sea en mi casa, pero va a ser que no. Pues nada chicos, son las 5 menos 10. Voy a merendar. No tengo nada que hacer. Hemos ido... Lo he grabado, me parece, a la Menorquina. Que para dar obligatoria si venís a Madrid. Porque tiene toda una pintaza. Y está todo tan bueno. Obviamente todo no lo he probado, pero está todo muy bueno. Y me quería coger una ensayimada porque la última vez me la comí súper a gusto y estaba buenísima, pero no quedaban. Y me he cogido un croissant normal que diréis... Chiquilla, ¿cambio un poco? Pues no, porque tiene muy buena pinta. Así que nada, voy a comer eso con un poco de... Un poco de zumo y luego ya pues le diré a mi madre que hacemos. Porque... Eso, todavía es un poco pronto, pero bueno. Al menos un poco por gran vía. Queríamos ir a primar, creo que ya lo he dicho. Y... Un poco más. Ahora sí, vamos a merendar y os lo enseño. Mirad que bien presentadito viene. Vamos a abrirlo. Lo he quitado como podido que tenía hambre. Mirad que buena pinta. Y mi madre se ha pillado ese. No me diréis que no tiene buena pinta. Mirad. Está en aire acondicionado a tope y tengo frío. Y me traje la suadera de Norina de Paz Pati y Ana Ferrer. Y bueno, por aquí quiero que nos la he enseñado. ¡Ah! Y ahora os enseñaré unos regalitos de cumple que me hicieron mi Yaya y mi mamá. Mi mamá. Mirad, es esta. De Norina. A ver, voy a girarme yo. No sé si se aprecia. Y yo ya sabéis que utilizo la S, la M, dependiendo de si no quiero ir muy justa. Lo que pasa que no había la talla y yo la quería ya porque la tengo a conjunto con mi sobrina. Y bueno, esta es la talla L. Y la verdad que tampoco me gusta. O sea, tampoco... O sea, tampoco me desagrada como queda, ¿sabéis? No sé. Me queda así anchita, pero bueno. Tampoco queda tan mal. Y la verdad es que súper cómoda y súper bonita. Aquí tiene el detalle de la raspa. Y bueno, las letras nonina en colorines. Y nada. ¿Qué os iba a decir? Os iba a decir algo y no me acuerdo. Así, los regalitos. Vale, yo de siempre... Bueno, de siempre, siempre, tampoco. Últimamente me apetecía mucho llevar una cruz porque me gustan muchísimo y no sé. Yo sinceramente creo en Dios. Sí que es verdad que no voy cada domingo a misa. Ni soy practicante, pero bueno. Y bueno, me regalaron una cruz. Lo que pasa es que no me ha acabado de convencer. Y mi madre me dijo, bueno, no pasa nada. Vamos y si te gusta otra, pues la descambias. Y me cogí esta de aquí que es de plata. A ver, que estaba a la vuelta. Que igual se aprecia del todo bien. Esperad, voy a girar la cámara. A ver. Mirad. Ay, qué difícil. Esta de aquí es que es de plata. Y luego también otro collarcito de lunitas. A ver, voy a girar la cámara. Vale, yo creo que ahora sí. Mirad. Y luego también el collarcito este de lunitas. Y me pareció precioso. Las dos son de plata. Y bueno, pues ahí lo llevo. Y ahora ya sí me callo. Y a ver si nos vamos para la calle que ya quiero dar una vuelta por Gran Vía. Aunque ya he estado, pero bueno, volvemos. Nos vamos ya para la calle. Y lo he grabado. Sí. Es a favor pie. Bueno, yo he grabado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya de vuelta en el hotel con el pijama puesto, agotada, muerta de sueño, voy a despedir el vlog. Hemos estado dando una vuelta por Gran Vía y ahora antes de volver al teatro, a la teatro, al hotel. Hemos pasado por el corte inglés a comprar cuatro cosas y nada, me voy a dormir yo porque estoy súper cansada. Y mañana a las ocho y media tenemos el desayuno porque con esto del COVID hay diferentes horarios y he cogido el primero para luego ya salir para el parque del retiro, a la feria del libro para que me filme Virginia Cantón. Espero que os haya gustado el vlog de hoy. Y la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo el video. Ya sabéis que para mí ver a Eva siempre es una felicidad. Y bueno, estar con Paspadilla también ha sido la bomba. Y nada, mañana la veremos en teatro, grabaré vlog y a ver si la podemos ver al acabar la obra, que no lo sé. Y si es así pues pediré que os salude si no hay mucha gente y hoy no es ninguna molestia. Así que nada, ahora sí despido ya el vlog. Y os mando como siempre muchísimos besos, mil gracias por todo el apoyo que me dais siempre y ahora ya nos vemos pronto en un nuevo vlog que será el día 2 en Madrid. Adiós.